Hola, mi nombre es Mariano Real y te doy la bienvenida a este vídeo en el que vamos a hacer un recorrido por el espacio que ocupa el Aula del Futuro del CEP de Sevilla. Un espacio de 127 metros cuadrados con múltiples conexiones y en el que se puede ver el recinto antes de que fuera instalado, el mobiliario y vinilos en las paredes. Gracias por ver el video.